¡Ya te dije que las llaves se ponen en el cajón y no sobre la mesa, terco! ¡Es mi casa y hago lo que me da la gana, estúpida! ¡Y tú, un imbécil! ¡Bruta! ¿Quién ganó la pelea? ¿Ella? ¿Él? Todo parece indicar que fueron las llaves. Las personas se relacionan entre sí. Y esas relaciones son tan frágiles como un vaso de barro. Acabamos de presenciar el rompimiento de relaciones entre marido y mujer a causa de una bobería, tal como la posición de unas llaves. O como el matrimonio que se divorció porque ella insistía que el tubo de dentífrico se apretaba por arriba, mientras él tercamente se empecinaba en que debería ser por abajo. Y así se murió la relación de afecto entre los dos. Quedando cada cual solo. Y como sustituto, cada quien con un perro. El mantenerse en relación con los demás de manera saludable es la clave de la felicidad, la salud y el bienestar de las personas. Análogamente a la relación de las partes de un automóvil, como la clave de su dinamismo, la relación entre las personas es la clave de la vida de los individuos de la raza humana. Y por el contrario, así como la no relación de alguna de las partes es la causa por la cual el auto no arranca, la causa de infelicidad de las personas se debe a relaciones rotas o que no marchan bien. Otra analogía es el átomo que está compuesto por dos masas de cargas contrarias. Alrededor del núcleo, los electrones se mantienen en órbita constante y estable. La bomba atómica consiste en la separación artificial del protón y neutrón, produciendo un bombardeo de otros átomos contiguos, creando una reacción explosiva en cadena, liberando descontroladamente una cantidad apocalíptica de energía. La relación, pues, es la clave de la energía, como también la relación de las partes son la clave para que una casa sea casa. Otra analogía es la semilla. Dice el Evangelio que si el grano de trigo no cae en tierra y se relaciona con ella, permanece solo. Pero si se relaciona con su medio próximo, la tierra, el agua, el aire y el sol, produce vida que se manifiesta en crecimiento, flores y frutos. La relación entre las personas con sus próximos prójimos es también la clave de la afectividad y felicidad de los humanos. Toda relación empieza por una aceptación mutua. Quien me saluda con cariño al conocernos por primera vez, nos está comunicando aceptación como el inicio de un primer vínculo entre las personas. Poco a poco descubrimos comunidad de interés mutuo desarrollando una amistad. Mientras más lazos de unión y relación, más grande es la amistad. Así que entre el yo y el tú, se desarrolla una amistad como si fuese un otro yo entre los dos, como especie de tercer yo. O también como si fuese un nosotros entre tú y yo, que llamamos afecto, cariño, amistad, buena relación. En una palabra, amor. Y sabemos por experiencia que por dicha amistad se puede llegar a dar la vida por el amigo, por defender precisamente la amistad entre los dos. Otra analogía es la luz de una vela. Esta es generada por la relación entre la mecha y la cera. La mecha es un substantivo, o sea que se dicen cosas accidentales como que es de algodón, blanca, etc. La cera es también sustantivo, que se dice que es amarilla, dura, etc. La relación entre la mecha y la cera es la luz. Y la palabra luz es también sustantivo, como mecha y cera. Y de la luz se dicen cualidades accidentales como que es blanca, quema, alumbra, etc. Igualmente, entre el yo y el tú se dice que hay amor, amistad, etc., que es sustantivo como yo y tú. Sustantivo se opone a adjetivo. La amistad no es algo que se añade al yo y al tú, sino aquello que se genera por nuestra relación mutua. En resumen, pues, decimos que la esencia de las analogías anteriores es que la energía, la luz como la amistad, son el resultado de la relación entre dos. La energía no está ni en el protón ni en el neutrón, sino en la relación entre los dos. La luz no está ni en la mecha ni en la cera, sino en la relación entre ambos. La amistad no está ni en el yo ni en el tú, sino en la relación entre los dos. Una última analogía con el corazón y el pulmón en el cuerpo humano. La sangre va del corazón al pulmón. En el pulmón, a través de la respiración, la sangre se oxigena y regresa al corazón. De ahí, el corazón envía la sangre por todo el cuerpo. El oxígeno en la sangre es el combustible necesario para que las células puedan tener vida y cumplir sus respectivas funciones. Por tanto, ¿dónde se renueva el ciclo que alimenta la vida de las células? ¿En el corazón o en el pulmón? La respuesta es que en ninguno de ellos, sino presumiendo el corazón y el pulmón, la vida se renueva en la relación entre ambos. Lo contrario sería la muerte como el rompimiento de la relación entre el corazón y el pulmón. La muerte llegaría a todo el cuerpo humano como moriría un árbol arrancado de su medio, la tierra, el agua, el aire y el sol. Aplicando todo lo anterior al Dios de los cristianos, se dice que Dios son tres personas en una subsistencia única. Diríamos que el Padre es análogo al corazón en el cuerpo humano, que el Hijo sería análogo al pulmón en su relación al Padre, y el Espíritu Santo sería expirado por el Padre y el Hijo. Se diría entonces que la vida de Dios es relacionarse. Dicho lo mismo de otra manera, el Espíritu Santo sería como el tercer yo entre el Padre y el Hijo. Distinto al fenómeno humano de relación entre yo y tú, en Dios es la relación entre un yo y otro yo. El Espíritu Santo, como el tercer yo entre ambos, procede del Padre y del Hijo. Y es un tercer yo distinto al amor entre los hombres. Pues el amor en Dios no es ni democracia, ni plutocracia. Lo más similar posible es la analogía con el corazón y el pulmón. El Espíritu Santo es precisamente la vida, el amor entre ambos. Y el Espíritu Santo no es generado por el Padre y el Hijo a la manera de un hijo por el Padre y la Madre. La única palabra para describirlo es que el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, análogo a decir que la vida en el cuerpo humano es respirada. De ahí la gran dificultad en entender la Trinidad, puesto que no tenemos experiencia en las relaciones humanas de expirar la amistad, sino de irla regando y cultivando para que crezca cada día más. Diríase que la Trinidad en Dios es como un sistema de conciencias análogo al sistema circulatorio del cuerpo para crear la vida. Así como hay un sistema circulatorio, decimos que hay un Dios. Así como el corazón, el pulmón y la vida renovada por la relación entre ellos son tres sustantivos, decimos que en un Dios subsisten tres personas que no pueden subsistir independientes, sino en relación el Padre con el Hijo para expirar el amor, así llamado Espíritu Santo. El Evangelio de Hecho nos dice que allí donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. En medio de significa que no es ni en el yo, ni en el tú, sino en la relación entre ambos. Porque la relación entre las personas es entonces una réplica de las relaciones entre el Padre y el Hijo, igual en la tierra como en el cielo. Y dice también el Evangelio, Si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces, podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. No se trata de haber roto la relación, sino de haberla averiado. Hay que repararla. El permanecer en relación con el próximo prójimo es la prioridad y la única realidad, mientras no implique pecado ni ofensa de otra persona. El adulterio es pecado porque rompe una relación semejante a la trinidad entre marido y mujer. El permitir a un cónyuge que abuse físicamente de los niños indefensos es un pecado de complicidad contra otros. El tomar medidas tales como llamar a la policía, denunciarlo ante los respectivos padres, etc., es mandatorio para una conciencia moral bien formada. Así que el permanecer en relación con el próximo prójimo tiene que ser discernido espiritualmente, pues puede pecarse también por no romper una relación en el momento oportuno. Se ha comprobado así, por ejemplo, lo que hacen en las mafias con sus cómplices. No tienen posibilidad de retroceder. Dice Jesús a sus discípulos cuando le pidieron que los enseñara a orar. Padre nuestro, el origen de todos que estás en el cielo. Que tu nombre sea santificado en las relaciones entre nosotros, viendo en los demás personas, personas y no cosas. Que venga a nosotros tu reino como la edificación de relaciones entre las personas próximas. Que hacen tu voluntad de relacionarse como personas así en la tierra como en el cielo. danos hoy el pan de cada día, lo único que necesitamos para relacionarnos. Perdona nuestro rompimiento de relación contigo, igual que perdonamos a quien nos ofendió, rompiendo la relación con nosotros. no nos dejes caer en la tentación de sustituir la relación por cosas. Como en el caso de las llaves o del tubo de crema y líberanos del diabólico como el adversario en contra de las relaciones entre las personas. Lo contrario de diabólico es lo simbólico o sea el permanecer en relación con el próximo prójimo como el símbolo de la vida de la Trinidad así en la tierra como en el cielo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!